Pues que nosotros presentamos la denuncia y hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión y es lo mismo, no hay impunidad no somos iguales no permitimos a nadie que se robe el dinero que abuse de su cargo sea quien sea nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, en este caso por ejemplo no presentemos denuncia o digamos como ellos en sus mentes retorcidas piensan, a estos no los tocas ni que fuera el INE el INE no se toca Calderón no se toca, Carcialuna no se toca la DEA no se toca no, ellos lo saben entonces van a tener que estar inventando, inventando, inventando cada vez más cada vez más entonces se va a castigar a los ¿y se va a estar informando? sí, y se va a estar informando ya vámonos a desayunar